¡Suscríbete al canal! ¡Nam, niam! Buenas noches, Eddie. Hola, señora Chen. Buenas noches, Beno. ¡Wan Shanghao, señora Chen! Dice hola. He estado pensando en ti, Eddie. Porque tú y yo somos iguales. En cada decisión que tomamos. ¿A quién dejamos atrás? ¿Y cómo le dejamos? Esperando en la oscuridad al rescatador que nunca llega. Bienvenido, Eddie Brock. Ha pasado mucho tiempo. Te hemos añorado muchísimo. Pronto llega el caos. El caos pronto llega. El pedido de chocolate no ha llegado aún. ¡No! Teníamos un trato. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a dejar de protegerme? Me comeré encantado a la señora Chen. No, no. No puedes comerte a la señora Chen. ¿Qué? Nada.